Esta es una reunión anual de UNESCO que se trata de la Convención de Patrimonio Cultural Intergible. La UNESCO tiene una convención de cada uno de los que tienen reglas de una reunión en el país para ratificar la convención, donde están todos juntos, para papias y ver si el texto de la convención Entonces, arreglo cuando llegan allí, está vigente, no cambia, típicos en el cine. Entonces, tenemos una reunión general durante el año. Entonces, en el año aquí, la reunión está virtual. Entonces, me está participando allí sobre el Banero como parte de Holanda y el Tratado y la Convención de Contas para nosotros también. Entonces, me está participando en la reunión, que es en la altura y también donde está la Convención de Patrimonio Intergible, nosotros también tenemos una fundación en el Banero, que es en Cuba, que es parte del Tratado y la Convención de Contas para la UNESCO, que es una fundación para la UNESCO, que se trabaja en el terreno de patrimonio cultural intergible. ¿Cuál es la reunión, la reunión, el resultado de la reunión? Quizás, para nosotros no comprender, ¿cuál es un patrimonio intangible? ¿Cuál es el primer resultado? Sí, bueno, yo tengo aquí una forma como la UNESCO está definiendo, sobre el primer instante, el patrimonio está construyendo, pero hay gente que trae cosas como la UNESCO está ejerciendo el patrimonio intergible. Por ejemplo, hay gente que canta, cantica, voz, que es parte intergible, pero hay gente que canta, hay gente que saca el producto intergible. Pero hay gente que toca la guitarra, también es parte de la UNESCO. Hay gente que toca el barrio, también es parte de la UNESCO. Es parte de la UNESCO, pero no se considera como parte de el patrimonio intergible. El patrimonio intergible. Pero hay cinco categorías que nos reconozcan como parte del patrimonio intergible. Entonces, no solamente se celebran, de manera mascarada, San Juan, todas las cosas como el bebé que sea, pero nos dicen, también tradicionan oral, historias que nos conocen, también tradicionan cosas que nos trajan, nos tradicionan culinario, nos acostumbran, valoran, y también cosas espirituales, en el sentido, por ejemplo, hay gente que está comienzo colibri, no, eso le escribi, colibri, despensa, hay gente que está comienzo tranquera, que es parte de, como esta tradición, y cosas así que no se puede. Así, tiene categoría, que no sabemos bien, no se meto papo como grupo de trabajo de UNESCO, que está implementando la convención aquí, implementando la comunidad. Eso es lo que nos organizamos, documentando para que nos acompañe. Para que nos acompañe, y para que nos acompañe. Para agradecer el trabajo grande que nos acompañe a todos los años, y también que nos acompañe a todos los que nos acompañe. Eso es lo que nos acompañe, documentar y registrar nuestras herencias, nuestro patrimonio. Esto es lo que nos acompañe, organizando el formato que nos acompañe.